El ministro de Salud informó que la Caja Costarricense de Seguro Social hizo llegar este viernes al ministerio el primer grupo de personas diagnosticadas con COVID-19 por nexo. Se trata de 515 personas que han sido diagnosticadas por nexo desde el 2 de agosto. A partir de este viernes, el dato se estará actualizando diariamente. Los lineamientos de vigilancia de la enfermedad COVID-19 del Ministerio de Salud fueron actualizados el 24 de julio con el fin de instruir la confirmación de pacientes positivos con la enfermedad por nexo con una persona confirmada por prueba PCR, cuando estos habiten en el mismo espacio físico y manifiesten síntomas. En el caso de positivos COVID-19 por laboratorio, hoy se registraron 496, para un total global de 22,081 casos confirmados en cinco meses y un día de pandemia, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 10,112 mujeres y 11,969 hombres, de los cuales 16,204 son ticos y 5,877 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones por edad, 18,289 adultos, 1,405 adultos mayores, 2,263 menores de edad y 124 se encuentran en investigación. Se registran 7,266 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 3,203 son mujeres y 4,063 son hombres. Por edad, 5,915 adultos, 329 adultos mayores, 958 menores de edad y 64 se encuentran en investigación. 373 personas se encuentran hospitalizadas, 89 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 24 a los 87 años. Para este viernes, se reportaron 18 fallecimientos, 10 hombres y 8 mujeres, con un rango de edad de los 27 a 91 años. En total se contabilizan 218 fallecimientos relacionados con COVID-19. O sea, el número de edad de edad de los 5 años,